Al estudio de la 1410 AM, estamos con Luciano Barrios y con su papá, con Germán Barrios, los dos oriundos de Flores, la ciudad donde nació mi mamá, yo lo he contado mil veces acá en el programa, así que los oyentes ya lo saben, así que es un departamento al que le tengo particular cariño. Y bueno, le damos las muy buenas tardes a padre e hijo, a los dos barrios. Buenas tardes Rubino, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Todo bien? Muchas gracias, espectacular. Los dos cantores, así que Luciano hereda la actividad de su papá, que el papá está con el acordeón ya preparado y Luciano está con la guitarra, con la viola. Ese gusto por el canto nació de estar siempre viendo a tu papá, ¿no? Y sí, siempre vinculado, si bien cuando era pequeño tal vez en algún momento se me cruzó por la cabeza, después se llegó a cabo y se hizo realidad debido a un programa de Flores, la cual hace muchos años, bueno, papá le hace la apertura y nosotros ahora también estamos involucrados hace mucho tiempo con eso. Así que es hombre de radio también. Sí, es una, bueno, es una magia madre. Sí, 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 la radio tiene un sabor. Es necesaria la radio. Sin duda, es una compañera caqueana en el Uruguay, este, es costumbre extendida, ¿no? Entre la gente que tiene, como decían antes, la cantora ahí prendida. No hay un mate amargo, no hay un amanecer, si no va y no prende la radio. Este, mi suegro tiene 92 años y está impecable, está mejor que yo. Este, maneja y de mañana él se levanta a las 5 de la mañana, se prepara, como decís, el termo y el mate, y la radio. La radio ahí siempre acompañando. Algunos me dicen, pero Germán, ¿a qué hora de la madrugada tenés programa o temprano? Bueno, vos sabés, yo me levanto a 5 y cuarto, más o menos, tengo un programa a las 6. Claro. Las 6 a 7. Y hay gente para todo horario. Sin duda. Las 24 horas que tengas radio. Sin duda. Tenés tu audiencia, tenés eso que te alimenta. Claro. Y qué útil que es, qué necesario para quienes nosotros vivimos radio y la comunicación. Viste, que hay épocas a veces que vos tenés que hacer un lapso, un tiempo, esperar por el motivo, el trabajo, el salud. Y qué necesario, cómo extrañás, viste, decir buenas tardes, buenos días. Claro. El contacto con la audiencia, que es la parte más linda también de hacer radio, saber que están del otro lado ahí, escuchando lo que vos decís. Y bueno, y Luciano, de chiquito vos veías que perfilaba para seguir los pasos, ¿no? No, no, no. Al contrario, hacía muy mal. A los 3 años y medio, más o menos, es a los 2 años y poco, cuando empezó a caminar, subía con la guitarrita de plástico con mi banda. A los 4 años comenzó con el bombo legüero, ya a tocar mismo en el grupo. Y a los, no sé si eran los 13, los 14 años, una vez se estaba bañando él, lo estaba escuchando él y más o menos entonaba. Y vos sabés, le digo, che, Pinocho, le digo, mirá que tenemos que cantar en un programa de televisión y no tengo a quienes grabaron conmigo la apertura, que era el Chacho Ramos y Eduardo Larbanoa. Los había invitado para grabar una canción para el programa Sin Fronteras de Canal 8, tenía video cable allá. Y bueno, dice, papá, vamos a probar. Y bueno, y nosotros a veces, como padre y hijo también, tenemos nuestras cosas y empezamos a hacer la canción, nos miramos y nos reíamos. Tuvimos dos horas para probar. Claro. Hasta que, bueno, salió y salió esa canción hace 5 años atrás exactamente fue. Y vos decís cómo se van dando las cosas, porque esa canción dio paso a otras y a otras, hasta que, bueno, nos hicimos este dueto que ya lleva mucho tiempo y que hemos hecho cosas, hemos hecho cosas maravillosas entre los dos, hemos crecido juntos, hemos aprendido uno de otro y estamos involucrados en seguir creciendo. Seguimos trabajando juntos, o sea, no solamente que cantamos y tocamos la guitarra juntos y demás, sino que él también comienza a hacer sus proyectos y son los míos. Sí, por ahí leí el Valle en B. Ajá, es la fusión del Candombi y el Vallenate. Claro, que vos, está bueno eso, experimentar y... ¿Por qué tuviste ese gusto por la música colombiana? Que tenés mucha influencia, ¿no? Yo escuché una nota que te hicieron en una radio argentina y antes de que pensaste decían, no es Carlos Vives, no es... Porque sí, oyéndote hay como una similitud musical. ¿Y por qué fusionar Candombi con particularmente el Vallenato? Lo que pasa es que comenzó una madrugada un contacto que tuve con una persona de Colombia, la cual estoy totalmente agradecido, se llama Rosa Rodríguez de Colombia. Ella fue quien me brindó el contacto de su tío. A mí me dijo, mirá, te voy a brindar este contacto de mi tío, y espero que te sirva de algo, no sé si lo ubicás, y se escribió cuadrado. Bien. El acordeonista de Carlos Vives. Y ahí fue como que se me estalló la cabeza, y ya empecé a escuchar música, a ver qué es lo que hacían, cómo se interpretaba. Empecé a investigar para atrás, no tanto lo que ellos hacen, sino para atrás. Entonces, recuerdo que grabamos en aquel momento el tema de... Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos andan en el aire. Algo así, se llama Alicia Horá, y a partir de ese tema... Es precioso, el Vallenato es precioso. Empezaron a surgir más cosas, y bueno, ahí fue donde yo también empecé a decir, bueno, a todo esto hay que encontrarlo en una raíz también. Claro. Hay que hacer algo que sea nuestro para poder conjugarlo, sino es como que voy a ser un colombiano, un Uruguay. Sí. También surgió a partir de eso la relación con la Embajada de Colombia, te decía que mañana vamos a estar cantando... Me contabas antes de comenzar el programa que van a estar tocando ahí, en la Embajada de Colombia. En la Embajada de Colombia, inclusive tenemos mucha actividad para adelante en julio, o sea, tenemos una semana completa de contratación ya por ellos, y bueno, es una gran familia también que se... Es precioso. Sí. Y está bueno eso de buscar fusiones, ¿no? En algún momento aquí el candombelo, algunos grupos, hace muchos años, cuando yo era adolescente, lo empezaron a fusionar con el jazz. Claro, obviamente. Y salían cosas bárbaras. Y tienen parte, como decimos, de tus raíces, y parte de otro género que vos querés experimentar, como en este caso este género colombiano. Es que en realidad, o sea, por más que hagamos el vallenato, va a tener nuestra impronta siempre. Claro. No vamos a ser colombianos haciéndolo. Este, también nosotros habíamos elegido para, no para este bloque, o este bloque, siempre nos vamos con un tema asociado a una noticia, pero para el bloque que sigue, el tema del videoclip, que vos ya pusiste un canto en la mañana, que nos íbamos a ir con esa canción, y bueno, a mí me encantó, yo te felicito porque... Muchísimas gracias. Me sorprendió, aparte, está todo... Viste que queda mal decir, porque parece que en Uruguay decimos, nos sorprendió porque uno hizo las cosas bien, tenemos mucho talento acá en nuestro país, pero me sorprende porque es muy difícil para los que comienzan a acceder a buenas grabaciones, a buenos videos. Sí, estamos trabajando con la empresa Sondor, que fue uno de los pasos gigantes que pudimos dar el año pasado, a lo cual estamos muy agradecidos, que nos hayan abierto las puertas y confiado en nuestro proyecto, porque es muy difícil a veces venir del interior y decir, tengo esto para hacer, esto, esto... Claro, y por eso te iba a decir, doblemente difícil, porque a veces a la gente del interior les cuesta más todavía, porque vos tenés que venir del interior... Cuando tenés algo para mostrar, para mostrar. Si sos hijo de o ex integrante de una banda X que ya tiene su renombre, como que hay algo más sólido, más loable para presentar, pero... Sí, 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 sí. A veces en un país que no hay mucha confianza que la depositen en ese instante, me parece que es muy loable, muy importante. Acá, en este programa le damos mucha importancia al interior del país. Mi compañero, el que hace el programa conmigo, que es Gastón Dacruz, el hombre de las 1200 voces, le digo yo porque imita al que sea, es de Rivera, es oriundo de Rivera, y es de raíces musicales también, sus hermanos hacen un dúo en la ciudad de Rivera, un dúo folclórico que ha venido a veces a Montevideo, y él está ahora en República Dominicana, porque yo estoy yo solo atendiéndolos acá. Pero bueno, ya ahora estamos medio cerca de la primer pausa, pero en el otro bloque no se van a salvar de cantar un poquito. A eso venimos, a eso venimos. Cantar con nosotros. No hicimos ningún repaso de las noticias, bueno, los programas no tienen por qué ser todos iguales, pero sí vamos a comentar una, porque así le damos el pie a la canción con la que nos vamos a ir. Y es que explotaron dos cajeros más otra vez en La Paloma, en Rocha, así que la costumbre sigue, y por eso elegimos para irnos a la primera pausa de este programa de hoy con el tema del Tata Torres, que en realidad es una remake de un tema de Rafaela Carrá, explota, explota, me expló, porque siguen explotando los cajeros. Ya regresamos con el programa y ahí sí los vamos a hacer cantar a Lucas, perdón, a Luciano y a Germán Barrio. Gracias. 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 Gracias.